Señores, esto está 100% confirmado. El capitán de la selección de Bélgica y actual jugador del Real Madrid, Eden Hazard, fue anunciado como el protagonista principal de la etapa del FIFA 20 de EA Sports. También se informó que en la edición Champions del FIFA 20, Hazard estará compartiendo la etapa junto con Virgil van Dijk, el jugador del Liverpool de Inglaterra. En declaraciones realizadas por EA Sports, Hazard asevera que FIFA es el videojuego de fútbol más grande del planeta y dijo He jugado durante años con mis hermanos y tengo la suerte de haber estado en la portada hace algún tiempo, pero este año en FIFA 20 en todo el mundo es algo increíble. Solo espero que los jugadores de FIFA disfruten la noticia como yo lo hago cuando salgo al campo del Real Madrid, según dijo el actual delantero del equipo merengue. Por su parte, Virgil van Dijk también explicó que es un honor para él estar en FIFA 20, juega que lleva jugando desde que tienes memoria, según dijo, y que es un orgullo representar al Liverpool en la portada de la edición Champions. ¿Te sorprende que Hazard sea el jugador de la etapa de FIFA 20? Déjamelo saber en los comentarios, que es gratis, y también te puedes suscribir activando la campanita, que también es gratis, para recibir más novedades con respecto a este juego. Yo soy Grafman y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!